Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, McLaren confirma a Fernando Alonso como embajador de la marca y bueno, pilotará los test y bueno, como sabemos, el piloto asturiano, bicampeón de Fórmula 1 pilotará tanto el MSL 34 como el MSL 35 del próximo año y bueno, el piloto asturiano ratifica su compromiso a largo plazo con la marca británica y bueno, como ya sabemos, el paseo de Fernando Alonso por el circuito de Cataluña durante esta pretemporada con ropa McLaren no pasó desapercibido por el gran público bueno, que más allá de desear el regreso del piloto asturiano, que bueno, yo no creo que vaya a regresar se preguntaba cuál era exactamente la relación del bicampeón de Fórmula 1 con el equipo McLaren y bueno, más allá de confirmarse su presencia como piloto titular de McLaren Racing para la edición de este año de las Indianapolis 500 Fernando Alonso también ratificó como embajador de McLaren Racing lo cual muestra la gran relación que hay entre Fernando Alonso y el equipo que dirige actualmente Zach Brown y bueno, lo más importante sin embargo llega con la confirmación de que Fernando Alonso se pondrá no solamente al volante del modelo de ahora, el MCL34 sino también del próximo año, el MCL35 en una serie de pruebas sin especificar cuáles van a ser concretamente y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao